¿Viste que eran como tres Gims ahí y todos nos espalaban a nosotros? Me voy en un arbusto, o sea, casi se encabronó ahí Ese güey nomás salió a dispararte y se le había metido en un arbusto ¿Viste? Sí, va a caer gente ahí, creo, cuando vamos Bueno, ¿dónde voy? Ah, me van a matar Ya me mataron Ya me salí, me fui a la luz ya, estoy arco Ya me voy a dormir Así es, aguanté como 10 partidas de Warzone Pero no voy a aguantar más de 10 minutos en este juego Que te lo digo Pana Mi buen pana Ya está Adiós mi pana Voy contigo Mira, soy Spiderman, pero no soy Spiderman Porque no hay suficiente Para pagar los derechos de autor otra vez Así que no soy Spiderman Cada partida es diferente, según Ok No, es el alto pirata que había antes No, casi va, tirado el de la derecha Atrás de la derecha, casi abatido Toma Es solo porque me disparó, eh Si no, no lo tomo No me llevo esto ¿Qué es la posición? 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 ¿Qué pedo con tu chingadera esa? ¿Por qué me habla, eh? ¿Qué es la posición? Bueno, voy a lo del viento Si no se va a cerrar la zona Ya no me va a decir ¿Qué pasa? Ahí sale la semilla Completadísimo Pipana Completadísimo Pero no sé si te la des Y la rompes así Desde abajo Creo que tienes que abrirla Con la interacción No, no sé No, no, no 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 Ahí salen volando Ahí salen volando Marcados? Ah, no, está a la derecha Ah, no, está a la derecha No, está a la derecha No tengo muchas balas, eh No tengo muchas balas Tengo tres balas Jejeje Conmigo vamos Está quemando todo, eh Lo mismo Ah, se va Ah, de semillas Sigo que también tengo eso Ah, sí que entran las semillas de realidad ¿Y dónde o qué? Hasta acá güey Nada mames, está bien lejos Vámonos Sí, de que llegamos, llegamos Pero está bien lejos Oye, ¿es mato de caída con esta cosa? Pregunta seria. Pregunta muy seria, eh. No! Esparan, le llaman más. Esparan, le llaman. ¡Pregunta volando! Estoy quemado, estoy bien quemando. Está quemando, no sabe qué hacer. El otro está bien de todos, eh. Bueno. Si. Mira, mira, mira. Adiós. ¡Hasta la próxima! Es de acá, ¿no? Está, está, está. Está, está. Chusimo. Mi panas. Ay, qué extraño, topey. Jajaja Que tope tan chido son Para, para Te llevo una, ya No, no, no ¡Aaah! Es carro de mudo ¡Aaah! 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 Pero no hay pedo, ¿sabes por qué? Por el como... Jajaja Me venden en la cabeza, ya mamey O sea, me venden en la cabeza cuando quieres, no hay pedo ya mamey Lo que tú no sabes, Mauricio Es que como en este año Y la amistad ¡Uy! ¡Uy! ¡Un macho lasi! Toma Esto Y esto Y unas cuantas balitas No sé, unas cuantas balas No sé, unas cuantas balas Los Shores están espadando ahí, gente Y Poli Si es de Riddle of the Night Ya agarraste la... ¡Mocos! Jajaja No, no tienes picos Jajaja Un beso, te carga... Jajaja Bueno, ya que me maté No, ya que me maté No, ya que no me maté, entonces Es un bot Jajaja Jajaja Ponlo por aquí O aquí Ve y te dejo Ve y te dejo Mira uno aquí ha batido No Ni pa' nada Están perdiendo a esto La verdad to' Nooo Jajaja No sigo con las tiras, no sigo con las tiras Ah bueno, lo sigue en carro, oye Está loco, está loco Está enfermo Ay, qué parado con este carro Alguien me ha dicho muy corta, ¿no? Gracias, a todos los caras, está bien Ven aquí, de la enfrente me ha dicho Ahí está Altido Muerto Calia, se han listado, balas ¿Verdad? Vamos a matar, puto cerdo No me enojo, eh. Primera visión, me voy a enojar Me voy a enojar, cerdo Acuérdame aquí, dale, quito Acuérdame que me metan un 200 aquí ¿Dónde estás? Estos ¿Dónde te llevas estos? Please Bueno, ya está Es que necesito curar, no tengo nada de vida Estoy poderísimo de vida, tú Vente por acá a la izquierda ¡Uy! Hay que ir conmigo, no No, 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 no Matido a uno No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre para la izquierda! Otra team, cuidaba Otra team más para tu izquierda ¡Corre! ¡Corre! Aquí, aquí ¡Aquí viene conmigo! ¡Aquí! ¡Ah, voy a rematar! ¡Está acá! Estaba una bala Sí, acá A tu izquierda Acá enfrente Ahí enfrente Tienes uno, ahí enfrente ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Armo! 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 ¡Tienes uno! ¡A tu izquierda! ¡Armo! ¡Armo! Bueno, hasta el fondo, cómodo Sí Bueno, con mis cosas No sé si ¡Ay! ¡Tienes un tiro! No tienes tira, ¿eh? Tienes cuidado Tienes cuidado para... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tienes un tiro! ¡Tienes un tiro! Unos, cosas, cosas y... Y una para marcar gente ¡En el arbusto! ¡Arbusto, arbusto! ¡Unos cerca mío! ¡Aquí! 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 Tengo cuatro todavía más para marcar, ¿eh? ¡Aquí! 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 ¡Lo quemó! Bueno, quemó donde estaba... No se puede cubrirme ¡Se tiro! ¡No! ¡No! ¿De qué lo crackeo? Lo crackeo, wey ¡Je! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Estoy yo! ¡Muerto! 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 ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Voy a abrir la zona! ¡Arrabadito, madre! ¡No jodido! ¡No! ¡Me dejó cancelar la puta revista! ¡Jeje! ¡No mames! ¡Ahí sí ganó el del arbusto, wey! ¡Hazme el favor! ¡No! Así es, estamos viendo el meta de este juego Meterse en arbustos ¡Muerto! 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 ¡Muerto!